Yo, mi viejo, no puedo hacer, después de tres, si siempre ha sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbró a tomarle un trago de la botella que otro le toma Yo sé que tiene su querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, ya de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar, tiene que pasar sobre mi persona Y sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita, si mi cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, ya de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Ya que el galán que le quiere entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Ahí quedó el rey de mil coronas viejo, vámonos